¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todas y todos. Gracias por seguirnos acompañando. En nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad, queremos pues justo invitarles a este último evento en conmemoración del Día de la Mujer. Para eso nos acompaña el día de hoy el Taller de Teatro de la Facultad de Ciencias con una serie de lecturas dramatizadas inspiradas por Mel Pómeni y Thalía. Sin más, dejo con ustedes al director Marco Antonio Santiago Villegas. Muchísimas gracias por la introducción. Mi nombre es Marco Antonio Santiago, yo soy el director de la Factoría Escénica, el Taller de Teatro de la Facultad de Ciencias. Agradecemos a la comisión y a todos los organizadores por permitirnos participar en esta actividad y esperamos que lo que vamos a presentarles a continuación sea de su agrado. Yo me muevo a Discord para iniciar nuestra presentación. La Factoría Escénica, Taller de Teatro de la Facultad de Ciencias, se enorgullece en presentar. La Factoría Escénica, Taller de Teatro de la Facultad de Ciencias, se enorgullece en presentar. La Factoría Escénica, Taller de Teatro de la Facultad de Ciencias. En la hermosura de Fedra y en la beldad de Ariadna, muestra amor que hay mayorías donde no caben ventajas, porque de amor conozcan en las hazañas, que sin dejar despojos consiguen palmas. ¿Quién esta música ordena, Cintia? ¿Quién puede ordenarla, sino el príncipe de Piro y el de Tebas, que con tantas demostraciones os sirven, y en cuestiones cortesanas apurando los discursos, por dar a entender sus ansias, lo que por sí mismos lloran, por ajenas voces cantan? Y como sois Fedra y tú, aún más en la sangre, hermanas en la belleza, os festejan con iguales alabanzas, y no como algunos necios, cuya adoración cansada solo piensa que una sirve, con lo que a todas agravia. Cortesana es la atención, mas oye que otra vez cantan. El príncipe Teseo muestra la fortuna varia, que puede haber vencimiento sin precederles batalla, porque fortuna ordena que en sus hazañas, haber pueda despojos sin lograr palmas. ¿Qué es esto? ¡Qué tristes voces con cláusulas concertadas! ¿Pareciera que contradicen lo que otras cantaban? Pues cuando forman sus luces competencias soberanas, sin quedar una vencida, quedan victoriosas ambas. ¡Oh! ¡Qué distintos afectos explican sus consonancias! Que aquí cantan lo que penan, y allí penan lo que cantan. Tan infelizmente muere, que aún no merecen sus ansias que otro logre por trofeos el fruto de sus desgracias. ¡Qué altivo sentir! ¡Qué bien muestran tan noble arrogancia! ¡Qué no merece ser pena, una pena tan hidalga! Porque cuando es el exceso imposible en verdad tanta, recíprocamente vencen todo aquello en que se igualan. Buena letra, y el estudio es imposible que haya la proposición más atenta ni prueba más ajustada. No siente el héroe la muerte, la afrenta así, que es infamia que tan bajamente muera quien nació a vida tan alta. Bien dice, porque sin duda que suelen ser, en el alma más sensibles que el morir, del morir las circunstancias. ¿Por qué fortuna ordena que en sus hazañas, haber pueda despojos sin lograr palmas? Porque de amor conozcan en las hazañas, que sin dejar despojos, consigue palmas. ¿Cuyas serán estas voces? Sin duda, como este Alcázar, empezando en un palacio, en un laberinto acaba, de tan intrincadas vueltas y entretejidas lazadas, que el discurso las ignora, aunque las toque la planta. Pues jamás ha entrado a verlas, atención tan desvelada, a quien no turben las señas de sus indistintas cuadras. Porque con tal artificio las dispuso aquella sabia industria de su arquitecto, que, unas con otras trabadas, son unas, y otras parecen. Son iguales, y son varias. Prueba de esta verdad sea el que, sirviendo a su estancia de triste prisión, a donde de tu padre la vergüenza a los atenienses ponen, para que de sangre humana se alimente el minotauro, monstruo de formas contrarias. No tiene más puerta que su dificultad, por guarda. Y como aqueste año estuvo la fortuna tan airada contra Atenas, que dispuso que cayese la inhumana suerte en su príncipe mismo, Teseo, por cuya causa su dolorosa familia. Viendo que tu padre trata de entregarlo al fiero monstruo, y que un joven que de tantas prerrogativas el cielo adornó, y cuando esperaban que a sus bélicos alientos, a sus inclitas hazañas, cuando no dicho esa vida, alta muerte coronara. Hoy es tan triste despojo de la ignominiosa parca, que el que ayer mandaba un reino, sirve a un bruto de vianda. Y execrando la injusticia con que fortuna le trata, dicen que es, en sus desdichas, solo de su muerte causa. Porque fortuna ordena que, en sus hazañas, haber pueda despojos, sin lograr palmas. ¡Oh, qué dolor en mi pecho han causado tus palabras! ¿Qué le falta a la nobleza, a quien la piedad le falta? No sé qué atractivo tiene, lo infeliz para las almas altivas, que solo el serlo por recomendación basta. ¿Qué mucho sí perfecciona la miseria de la gallerda, potencia de la piedad, haciendo que el acto salga? Pues en el más noble pecho, en la condición más blanda, fuera inútil la piedad, si faltara la desgracia. ¿Y cuándo, Laura, llegó el príncipe? Ayer, con tanta majestad, como pudiera quien a coronarse entrara. Pero aún no le ha visto el rey, y así es forzoso que haga el embajador de Atenas la entrega. ¡Suerte inhumana! Pero ya tu padre, a quien los príncipes acompañan, a recibir al cautivo, sale aquí. Pues, Ariadna, si tú gustas, esperemos a ver una tan extraña maravilla. Ya obedezco tu gusto. No por la causa de ver al precio ateniense, a quien los hados maltratan, sino por hablar a Baco, cuya presencia gallarda va en mi pecho a sus finanzas, asegurando la paga. No diré yo delidoro eso, pues sus tiernas ansias tanto más me desobligan, cuanto obligarme más tratan. Y tengo en esto razón, pues, además de ser cansadas, finezas que hace el abuso de verlas sin aceptarlas, con tan grande improposición, como querer que en las damas sea el preciso de verlas, y voluntario el pagarlas, se ofende mi vanidad, de que quiera su ignorancia, forzándose a ser querida, obligándome a ser ingrata. La Factoría Escénica presenta La Señora en su Balcón de Elena Garro Es una peruca porque se entregó de eso que enamorada, él es un fregón porque se la tiró viéndole la cara, que tuvo la culpa de que la tocaron por su minifalda, no falta el imbécil que dijo que ella quería servirla, él tiene cincuenta y se ha vuelto un señor tan interesante, y ya hasta los treinta las ven obsoletas, pasadas de moda y que están en oferta, que están en oferta, que siempre en la tierra cuando una mujer levante la cabeza. ¿Cómo fue que olvidaste que su vientre y su sangre te alimentaste como alas de un ángel? Te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú le cadenas al dolor y borran de golpe todo su valor y todas son ellas y ellas soy yo, ellas soy yo. Pinche sociedad en pro de la moral nos cubren de piedras, pero ¿dónde están cuando a otra mujer se la traga la arena? Algunos le ponen precio a la inocencia y exigen decencia, no falta el cobarde que se impone a golpes cuando no hay razones. En medio de un mundo en sobrepoblación, ¿qué puede hacer el Dios? Tener un varón es lo más anhelado, y que una niña es un caso venado. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste como alas de un ángel? Te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú le cadenas al dolor y borras de golpe todo su valor. Y todas son ellas y todas son ellas y ella soy yo. ¿Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste como alas de un ángel? Te tomaba en sus brazos para cuidarte y tú le cadenas al dolor y borras de golpe todo su valor. Y todas son ellas y todas son ellas y ella soy yo. Ella soy yo. Ella soy yo. Ella soy yo. La factoría escénica presenta La señora en su balcón de Elena Garro La señora en su balcón La señora en su balcón La señora en su balcón ¿Cuál fue el día, cuál la clara que me dejó sentada en este balcón, mirándome a mí? Hubo un tiempo en que corrí por el muro, cuando era plano y hermoso, pero los compases, las leyes y los hombres lo volvieron redondo y empezó a girar sobre sí mismo como un lobo. Los ríos corrían como yo, libres. Todavía no los encerraban en ese círculo maldito. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, pero vino el profesor García. A ver, a ver, niñita, ¿qué vamos a ver hoy? Nada. Ningún conejo saltará de tu manga. Ninguna rosa saldrá de tu boca. No sé, profesor García. La redondez del mundo. El mundo es redondo, como una naranja achatada, y gira, gira sobre su propio eje. No le creas, Clarita. No piensa. Repite como cualquier guacamaya. No le creo. Estaríamos como las pepitas, encerradas, sin cielo, sin nubes y sin sol. Los antiguos pensaron que el mundo era plano, que terminaba en las columnas de Hércules. Hércules. H, E, R, C, U, L, E, S. Ocho letras. Letra. L, E, T, R, A. Cinco letras. Profesor, profesor, ¿por qué para decir una letra se necesitan cinco letras? Pues porque la palabra letra tiene cinco letras. Pero ¿por qué una letra tiene cinco letras? No te salgas del tema. A ver, dime, ¿cómo es el mundo? El mundo, el mundo es bonito. Elena, hay naranjas de oro redondas y achatadas. Y también hay columnas de oro. No entendiste. Sí, claro que entendió. Dije que el mundo es redondo. Los antiguos pensaron que era plano, que terminaba en las columnas de Hércules. Y por eso no se atrevieron a cruzar este límite, ya que más allá se encontraba el temible mar de los sargazos. ¿Sargazos? ¿Y qué son los sargazos? Sargazos es el nombre que se le daba a un mar muy peligroso y oscuro, poblado de algas y de líquenes gigantes. Así pues, ningún barco antiguo se aventura en sus aguas, por temor a estas monstruosas algas. Profesor García, profesor García, yo quiero navegar en ese mar, iré en un barco con una sirena que cante, ¡Bú, bú! Será inútil ese viaje, porque el mundo es redondo, y todos los mares y todos los caminos llevan al mismo punto. Niña, entiéndeme. Esto que te digo no existe. Es más, no existió nunca. Oh, y si no existió nunca, ¿por qué ningún barco se atrevir por sus aguas? Pues porque esa era la versión del mundo antiguo. ¿Y en dónde está el mundo antiguo? Dije, la versión. ¿Y en dónde está la versión? ¿La versión? ¿Qué versión? ¿Qué quieres decir con... ¿Dónde está la versión? Quiero decir que en dónde la escondieron, que en dónde la tiraron, porque yo quiero buscarla para encontrar a los sargazos y a los líquenes gigantes. Ignorante. Son inútiles mis esfuerzos por abrirte esa cabeza. A ver, dime, ¿qué es versión? Versión... Pues versión es el mundo antiguo que tiraron a un muladar. ¿Quién dijo que versión es el mundo antiguo y que lo tiraron a un muladar? Pues usted, profesor García. ¿Yo? Yo nunca dije semejante disparate. Lo que pasa es que tú tienes la cabeza como una tapia. Usted nunca dijo nada, profesor. Pasó sus años prendido a su compás, repitiendo cada vez más mal un pequeño libro de texto. Sí lo dijo, profesor, pero no quiere decirme dónde está el muladar. ¿De qué muladar hablas? Los muladares son lugares de desecho de las ciudades. ¿Qué tiene que ver con Hércules y los sargazos? ¿También tiraron las ciudades? ¿Qué ciudades? ¿De qué ciudades hablas? Le pregunto que si en el mundo antiguo había ciudades. Pues claro que las había, y muy hermosas. Atenas, Esparta, Argos, Micenas, Tebas, Babilonia, Nínive. Nínive, ¿cómo es Nínive? Pues eran ciudades muy pequeñas, con columnas, templos, escalinatas, estatuas y puertos. Yo quiero ir a Nínive. Te dije que son nombres de ciudades antiguas. No existen, ya desaparecieron. Yo ya el muladar, y entre todas las ciudades antiguas buscaré a Nínive. Y la hallaré, profesor García, porque es blanca y picuda, y sus escalinatas llevan al cielo. Clara, no busques a Nínive. Sí, caminaré el mundo largo y tendido, lleno de columnas de oro, hasta llegar a Nínive de plata. Cálmate, niña, escúchame. Nínive no existe. Sí existió, pero ya hace muchos siglos, antes de que nosotros naciéramos. Y entonces, ¿por qué sabe usted cómo es? Pues porque lo hemos guardado en la memoria, en la memoria de los pueblos. ¿En la memoria? Pues hay que ir a la memoria. La memoria, Clarita, es el poder retentivo del hombre. Por ejemplo, ¿ves este pizarrón? Sí. También yo lo veo, aburrido, gris, con ese círculo de gis que para usted es el mundo. Pues bien, si lo quito y no lo ves más, lo verás en la memoria. Así es como existe Nínive. Sí, sí, por eso quiero ir. ¡Que Nínive solo existe en la memoria! Ya entendí. Nínive es como el pizarrón. Nínive existió como el pizarrón. Ya no existe. ¿Y quién la vio? Pues muchos, muchísimos hombres. ¿Entonces existe como el pizarrón? No, no existe. Existió hace muchos siglos. Pues hay que ir a buscarla entre los siglos. Nadie puede irse entre los siglos. Sí, sí se puede. Yo quiero ir a buscarla. Yo me iré por los siglos hasta que la encuentre. Quiero ir a Nínive. ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña, escúchame! ¡Ay! La imaginación es la enfermedad de los débiles. No huyas del pizarrón, Clarita. No huyas del profesor García. Todavía no lo sabes. La huida no te va a llevar sino al balcón. Quieren que vivamos en el mundo redondo que nos aficiona. Pero hay el otro. El mundo tendido. Hermoso como una lengua de fuego que nos devora. Ahora vendrá Andrés con su compás en la cama. ¡Clara! ¡Clara! ¿Por qué huyes? Tienes miedo, Clara. No tengo miedo. Sí, miedo de ti misma. Miedo de estar enamorada. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir que tengo miedo cuando los árboles se han cubierto de naranjas redondas y doradas? ¿Y en cada una de ellas hay una Clara viviendo por fin en su ciudad? En Inive Plateada. ¿Miedo de qué? No sé. Del muladar que es este mundo. Del muladar. Siempre lo busqué. Y hasta ahora lo encuentro. Tú no lo sabes, Andrés, pero desde niña ando en busca de ese muladar en el que han tirado lo hermoso. Y hasta ahora lo hallo. Con sus escalinatas, sus columnas, sus templos, sus estatuas. Antes no podía hallarlo. Me faltabas tú. Tú que estabas escondido detrás de alguna de sus ruinas. Esperándome desde hacía miles de años. Claro que te esperaba, amor mío. Cuando veía a las jóvenes caminar por la avenida Juárez, apresuraba el paso. ¿Será alguna de ellas? Pero al ver sus rostros, me daba cuenta de que ninguno era el que yo buscaba. También yo te busco desde hace miles de años. El profesor García me dijo que uno no puede irse por los siglos. Y se equivocó. Porque yo tuve que viajar y viajar siglos arriba para encontrarte a ti. Que eras la memoria de mí misma. Y la memoria del amor. Pues tú guardaste todos los besos y los verbos amorosos que se han conjugado para venir a decírselos a Clara. Que por fin te encuentro en algún recodo del tiempo. Vida mía, no me importa lo que dices. Me importa solo ver el rosa de tus encías. Oír el ritmo de tambores de tus pasos. La música geométrica de tu falda. El golpe marino de tu garganta. Único puerto en donde puedo anclar. ¿Anclar? No, Andrés. Nosotros debemos correr como los lléos. Tú y yo seremos el mismo río. Y llegaremos hasta Nínive. Y seguiremos la carrera por el tiempo infinito. Despeñándonos juntos por los siglos hasta encontrar el origen del amor. Y allí permanecer para siempre. Como la fuerza que inflama los pechos de los enamorados. Como tú y yo. Todos hablaremos juntos en una casa rodeados de niños locos y ardientes como tú. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué cuando yo te propongo el viaje, tú me propones el puerto, la casa? ¿Por qué? Porque todo lo que dices son palabras. Hermosas palabras. Pero dos gentes que se quieren necesitan una casa, un lugar donde vivir. Hay muchos lugares donde vivir. Se vive en cualquiera de ellos. No es eso lo que yo pido, sino un acuerdo para, después de vivir, seguir viviendo siempre juntos. Inseparables. Como lo visto y la memoria. Como el hombre y su pasado irremediable. Como el polo positivo y el negativo que juntos dan el rayo. Yo te pido la voluntad de ser uno. Sí, Clara. Y yo te ofrezco la casa, y mi trabajo, y mis cuidados. Tú me ofreces seguir siendo dos. Tendremos fechas diferentes, no solo de nacimiento, sino también de muerte. No hables de la muerte. ¿Qué tiene que ver la muerte con el amor? Es atroz. El amor es lo único que puede salvarnos de ella. Yo seguiré viviendo en ti y tú seguirás viviendo en mí. Y luego seremos uno. Indivisible. No me hables así, Clara. Clara, yo venía a proponerte que habláramos hoy con tus padres, para que luego tú conocieras a los míos. ¿Para qué? Pues para que todo esté en orden. Para tener su aprobación. Mira, estoy seguro de que mi madre se morirá de gusto al verte. ¿Qué digo? ¿Morirá? Ya me contagiaste con tu espíritu fúnebre. Pero... ¿Qué no estamos en orden? ¿Acaso no me quieres? Claro que te quiero. Tonta. Entonces, ¿por qué habrá orden si tu madre se muere de gusto al verme? Es solo una manera de hablar. ¿Acaso no sabes que las madres deben aprobar los amores de sus hijos? No. Y a mí no me importa que me aprueben o me desaprueben. ¡Cállate! ¡No digas esas cosas! Es como salar mi dicha. Andrés... Me das miedo. ¿No te lo dije desde el principio? ¿Que tenías miedo? No lo tenía. Sí lo tenías. Y no te dabas cuenta. No. No podía tenerlo. Porque creía que me amabas. ¡Loca! ¡Tonta! ¡Claro que te amo! Dame tu mano. Quiero ponerte este anillo. Como señal de que hablo para siempre. No, no, no. No quiero tu anillo. No me gustan. Tú eres como el profesor García. Que creía que estaba en el mundo porque dibujaba círculos de gis en el pizarrón. ¡Clara! Este es el mundo. Pero el mundo no podía ser ese círculo gris. Así tú. ¡Clara! Este es el amor. Dame tu mano para meterte un anillo y buscar un departamento para comer sopa y vivir con mi sueldo. Si tu familia y la mía están de acuerdo. ¿Pero qué dices, Clara? ¿No quieres mi anillo? ¿Me rechazas? Digo que eso no es el amor. El amor. El amor es estar solo en este hermoso mundo. Y viajar por los árboles y las calles y los sombreros de las señoras. Y ser el mismo río y llegar a Nínive y al fin de los siglos. El amor, Andrés, no es vivir juntos. Es morir siendo una misma persona. Es ser el amor de todos. Tú no me amas. Por favor, Clara, no vuelvas a repetir eso. Estás muy exaltada y no sabes lo que dices. Acepta este anillo. Te lo ruego. Sé lo que digo. No quiero vivir en un apartamento de la calle de Nazas. Ni quiero ver a tu madre, ni ponerme tu anillo. Yo quiero el amor. El verdadero. El que no necesita de nada de eso. El amor que se reconoce sin necesidad de que nadie más lo reconozca. Adiós, Andrés. No, no, no. Clara, Clara. Ven, amor mío. Nadie te querrá como tú pides ser querida. No. No, no vuelvas que... Era verdad. No había sino un departamento. Una hepatitis. Mucha bronca para los domingos. Tres niños majaderos. Sustados por los desayunos de frío. Y un tedio enorme. Todo esto me lo ha contado Mercedes. No había Nínive. El mundo se iba haciendo una espera cada vez más. Y más pequeña. Apenas si cabíamos. Qué fino es el polvo. Y tiene todos los colores. Es como el diamante más puro, cuyo reflejo depende del sol. El sol es como nosotros. Varía de color según varía el humor. Yo no sé qué haría si en esta casa no hubiera polvo. ¿Dónde encontrar rojos más tenues y dispares? O azules tan marinos o fluviales como en esos rayos de polvo iluminados por el sol. Siempre girando, danzando, la danza de la mañana, de la pereza. Ay, otra vez las nueve, otra vez el café con leche y el viaje hasta la oficina. Es maravilloso, Julio. Las calles cambian de hora en hora. Nunca son la misma calle. ¿No te has fijado? ¿A que nunca llegas a la misma hora a la oficina por la misma calle? Yo quisiera ser tú. Varía a trabajar en la mañana y cruzar la ciudad a la hora en que la cruzan ustedes, los que hacen el mundo. Porque yo la cruzo a la hora en que la cruzan, los que hacemos la comida. Pero, si quieres, te acompaño hoy en el viaje hasta tu oficina. No digas tonterías. ¿Cómo va a ser maravilloso ir a una oficina llena de estúpidos por unas calles también estúpidas e iguales? Ay, un día me iré de viaje. Pero un viaje verdadero, lejos de esta repetición cotidiana. ¿Sabes lo que es el infierno? Es la repetición. Y todos los días repetimos el mismo gesto, la misma frase, la misma oficina, la misma sopa. Estamos en el infierno, condenados a repetirnos para siempre. No hables así, me afliges mucho. Me parece que soy yo la que te he condenado a la repetición, al infierno. ¿Por qué no tratas de variar tu vida? ¿Recuerdas que pensábamos viajar hasta el fin de los siglos? Pues yo viajo, claro. Hago viajes más modestos, por ejemplo. Cuando limpio la casa, nunca estoy en ella. Siempre me voy. Así nunca hay nada repetido. Me libro del infierno. ¿Tú nunca te has ido por la pata de una silla? Ah, ya vas a empezar con tus locuras. No, no son locuras. Yo sí me voy por la pata de una silla. Y llevo al bosque. Y camino por entre los árboles. Y luego por la misma, he llegado a la casa del leñador. Y de ahí, al vagón del ferrocarril. Y luego a la casa del carpintero, que todavía vive como San José. Y luego a la movería. Y acabo a mí misma comprando la astilla y trayéndola a esta casa. Tu manera de viajar no me interesa. En el fondo, lo único que tratas de hacer es evadirte del infierno en el que estamos. Tu vida no es sino una perpetua huida. Ahora, como ya no sabes ni a dónde ni cómo escaparte, te escapas por las patas de las sillas. ¿Me escapo? ¿Crees entonces que realmente estamos en el infierno? Pues, ¿qué más pides? ¿El perol y las llamas? Siempre mirándonos el uno frente al otro. Sin esperanzas. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? Nada. La vida es un horrible engaño. Julio, no hables así. No blasfemes. La vida es maravillosa. Pero no supimos andarla. Nos quedamos quietos como los lagos, pudiéndonos en nuestras propias aguas. Cuando éramos jóvenes, pensábamos que nos iríamos lejos. Lejos de nosotros mismos. Yo debería haber llegado hasta ti y tú hasta mí. ¿Qué nos pasó, Julio? A mí ya no me importa lo que pasó. Me importa lo que pasa. Hay veces que quisiera desaparecer, perderme en alguien que no sea yo, aunque sea por unos momentos. Pero ahora, tengo que volver aquí, volver siempre por el mismo camino y a la misma hora. No regreses, Julio. Deberíamos no haber regresado juntos. Deberíamos habernos ido juntos hasta Nínive. Nínive, esas eran chiquilladas. Ya no eres joven. Mírate en el espejo. Resulta ridículo que una mujer de tu edad hable en esos términos. Para mí, tú no tienes edad. ¿Qué son unos cuantos años comparados con los siglos infinitos que nos aguardan y que nos preceden? Tal vez las dos caras también, según hayas reído. O llorado. ¿O llorado? Cuando yo te conocí, Julio, no habías llorado nunca, ¿verdad? Te dejé solo. Sí. Ahora quisiera que me dejara solo de verdad. Nadie se salva solo. Uno se salva en el otro. Yo sí. Yo soy capaz de salvarme solo. Julio. El amor no existe. Tampoco existe en Nínive. Existe solo un mundo que trabaja, que va, que viene, que gana dinero, que usa reloj, que cuenta los minutos y los centavos. Y que muere solo. Y acaba podrido en un agujero, con una piedra encima que lleva el nombre del desdichado. Lo demás, lo demás son tonterías. Ese mundo malvado es aparente. Detrás está el otro mundo maravilloso. Y detrás del tiempo de los relojes está el otro tiempo infinito de la dicha. Tú no quieres verlo. No quieres ver a Nínive, ni la memoria, ni los siglos. Me dejas sola en mitad del tiempo. Sin nada que hacerme. Y yo, pensé que contigo era para siempre. Que juntos nos iríamos algún día a ser uno. A olvidarme de mí misma. ¡Ya basta! ¿Ya basta? No me quedas sino yo misma. Me voy de ti para siempre. Me fui de viaje y llegué a mí. Sí, me fui a ti. ¿No hallaste a Nínive? No. Y ahí estoy. Dentro de ti. Mirándome. ¿Quién abolió a los siglos pasados y por venir? ¿Quién abolió el amor? ¿Quién me ha dejado tan sola, pintada en este balcón? Yo no lo sé. Pero hubo algo. Alguien que me lanzó adentro de mí mismo. A mirar para siempre este paisaje de clara, del cual nunca, Nunca, nunca podré. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que ya no te queda viaje. Que ya no queda Nínive. Que ya no quedan años ni atrás ni adelante. Sí quedan. Iré en su búsqueda. Aún existe la memoria. No puedes escaparte más. Has huido del profesor García. Has huido de Andrés. Te has escapado de Julio. Siempre buscando algo que te faltaba. Era Nínive. Era el tiempo infinito. Ya no puedes huir para salir en busca. Dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Iré al encuentro de Nínive y del infinito tiempo. Es cierto que ya he huido de todo. Ya solo me falta el gran salto para entrar en la ciudad plateada. Quiero ir allí. Al muladar en donde me aguarda con sus escalinatos. Sus estatuas y sus templos. Temblando en el tiempo como una gota de agua perfecta. Esperándome intocada por los compases y las palabras sin... Ahora sé que solo me falta huir de mí misma para alcanzar. Eso debería haber hecho desde que supe que existía. Me hubiera evitado tantas lágrimas. Eran inútiles las otras fugas. Solo una eran... ¡Horra! ¡Llamen a la policía! ¡Se mató! ¡Se mató la vieja del 17! 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 ¡Suscríbete al 17! y calarle el pelo, pegarte puño antes de ir a cama y mañana perdóname es que te quiero. Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo, y si una amiga pregunta hizo por la escalera y hasta abajo, se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo, hoy solo me queda en lamento, me dijo todo esto quizá lo merezco, seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento, y se apagó como se apaga una vela encendida, se sopla de golpes, se cierra la llama y se acaba la vida, y así murió como se muere en miles cada día, entre este silencio la culpa es del hombre, pero también día, se portaba mal, muy mal, y eso le decían las viejas del barrio, que aquí se nace va a obedecerle, y si algo duele lo va guardando, me dijo todo esto quizá lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento, y se apagó como se apaga una vela encendida, se sopla de golpes, se cierra la llama y se acaba la vida, y así murió como se muere en miles cada día, y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también día, y quiero que tú, que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname, por no hacer caso, Quiero que tú, que tú regreses Vas a cumplir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Y así murió como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre Pero también mía La factoría escénica de la Facultad de Ciencias presenta Despertando a la princesa de Desire Ortega Cerfa Era su una vez en un antiguo reino En un lugar cuyo nombre se ha perdido Y en un tiempo tan cercano o lejano como se quiera Una princesa que dormía sobre un montón de cojines de raso y terciopelo Con un camisón rosa por toda vestimenta Y una corona ostentosa sobre su cabeza La acompaña una mujer de edad que canta Un capitán de marina Siete hijos le dio Dios Y tuvo la mala suerte Que ninguno fue mal Ay Ay que mal dormí Había algo debajo del colchón Un guisante ¿Cómo pude notar esto? ¿Y este hilo? Por el hilo se saca el ovillo Abuela Un día a la más pequeña Le cayó la inclinación Quería servir al rey Vestidita de varón ¿Por qué tuvo mala suerte el capitán? Siempre preguntas lo mismo Nunca respondes ¿Por qué vestidita de varón? ¿Por qué a escondidas? Una verdadera princesa Nunca hace preguntas ¿Ya soy una verdadera princesa? ¿Sentiste el guisante? ¡Por fin! Si el pelo lo tengo largo Padre córtemelo usted Que con el pelo cortado Un varón pareceré ¿Cómo sigue? No hay tiempo Tienes que despertar Pero ¿Cómo despierto? Encuentra al príncipe Pero yo quiero servir al rey O en su defecto A la presidenta de la república La princesa se dirige A otra habitación Una vez allí Toma de un buro Su teléfono celular Y habla Sí, bueno Sección de anuncios Muy bien Le dicto Princesa que necesita despertar Precisa Hada madrina Interesadas Envíen currículum Vite Y foto Se valorará experiencia Las candidatas seleccionadas Deberán acudir A una entrevista personal Sí, eso sería todo Gracias Casi inmediatamente Un lacayo entra en la habitación Llevando una pila de cartas En una bandeja Tras una reverencia Deja las cartas Y sale Oh, qué eficacia A ver Hada buena Licenciada en magia Por la universidad de Mordoc Doctora en encantamiento Por la de Camelot Etcétera Etcétera Tiene muchos títulos Entre sus mejores trabajos Figuran El madrinazgo De bella durmiente Y cenicienta Garantizado Matrimonio Con príncipe azul O encantado Seleccionada Una hada madrina Entra volando Por la ventana De la habitación Lleva una varita mágica Y resplandece Con una luz encantadora Hace una reverencia Ante la princesa Sus referencias Son excelentes Le aseguro Que quedará Muy satisfecha ¿Puede incorporarse De inmediato? Por supuesto Que sí Comencemos a trabajar ¿Podría hablarme De su trayectoria Como princesa? Bueno Fue la carrera Elegida por mi familia Yo en realidad Quería ser Caballera De la tabla redonda Tenía hasta Mi espada Y mi armadura Practicaba a diario E iba a presentarme A las oposiciones Pero Pero En casa Dijeron un día Que ya estaba Bien de tonterías Me quitaron La armadura La espada Y me colocaron Un traje De princesa Luego me pasearon En una carroza Por todo el reino Desde ella Podía oír Todos los halagos Y piropos ¡Qué princesa tan guapa! ¡Qué princesa guapa! ¡Qué princesa muy guapa! ¡Ay! ¡Es muy bonita! ¡Sí! ¡Es hermosa! ¡Es bonita! Tengo que reconocer Que me gustó Pero Por supuesto No hay nada mejor En la vida De una mujer Que ser una hermosa princesa Pero ¿Cómo es que aún No he encontrado príncipe? Pues Creo que tiene que ver Con lo del guisante Me ha tomado Mucho tiempo Debilitarme Hasta conseguir Que me moleste Con colchón y todo Bueno Lo del guisante Es fundamental Claro Pero Hay mucho que hacer Por ahora Con un golpe De su varita mágica Un maúl Aparece en la habitación De él El hada madrina Comienza a sacar Diversos objetos Primero saca Una manzana Grande y roja Y desde ahora Será dieta estricta Solamente una manzana Al día No sé por qué Pero esto de la manzana Me suena de algo Y nada bueno Y ya no voy a poder Mojar mi pan En la yema Del huevo Nunca más Qué barbaridad Niña No seas asquerosa Una verdadera princesa Se debe alimentar De aire Si no ¿Cómo vas a lograr Conseguir Sentir el guisante Debajo del colchón? Esto no puede ser El hada inició La transformación Dejó a la princesa En ropa interior Y procedió a colocarle Unas prótesis enormes Y pesadas Para el gusto Hay que llevar Un cambio radical Pero no te preocupes Que aquí tenemos Todo lo que le gusta A los príncipes Ay, pero Qué incómodo Esto pesa un montón No digas tonterías ¿No ves que estas dos Tiran más que dos carretas? Sí Si puedes con ellas Ay, no es para tantos Ven Vamos a poner el corset Ahí estamos Afinar esa cintura Y marcar las caderas Pero Me estoy ahogando Por esto No puedo respirar Bueno Velado Bueno Así te vas a desmayar Y el príncipe De seguro Viene a socorrerte El hada le pone A la fuerza Un vestido corto Y estrecho Con unas medias Traslúcidas Del mismo color Pero ¿Tú crees Que esta ropa Es la más adecuada? Es que Me siento desnuda Y sobre todo Está incomodísima Con estos tacones No voy a poder andar Ni Ni bailar Me van a doler mucho Los pies El hada le pone Una peluca De pelo rubio Ligeramente ondulada Y larga Y esta peluca Este velo Da comezón Además A mí me gusta Mi pelo natural Esto se me va a caer No Voy a intentar Pararme Ay Es que No puedo caminar Con estos tacones La princesa Transformada En una muñeca neumática Intenta ponerse de pie Lo consigue a duras penas Pero cuando Trata de avanzar Entre los tacones Y el peso de las prótesis Pierde el equilibrio Y se cae de bruces Sobre el suelo Ay 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 princesa Cuántas cosas Tengo que enseñarte Nuestra historia Continúa En el salón del trono A donde nuestra princesa Llega tambaleándose Adolorida Y totalmente Transformada Para su audiencia Con el príncipe Catorce horas Estuve catorce horas Sometida a torturas varias Conocí todo tipo de cremas Para el entrecejo Para los ojos Para las patas de gallo Las bolsas Las mejillas El cuello El mentón El óvulo De las orejas Los hombros Los codos Las manos El pecho El culo Las piernas La pantorrilla El tobillo Vamos Hasta para partes De mi cuerpo Que yo ni sabía Que existían Me arrancaron Trozos de la piel Con pinzas Con cera caliente Y rayos láser Me quemaron el pelo Me dibujaron otra cara Que no reconozco Me han reducido el peso Y luego me han cargado Para este viaje Con alforjas Que pesan más Y encima Me dijeron Que esto lo voy a tener Que hacer todos los días Entonces no queda tiempo Ni para leer Ni para estudiar Ni para entrenar Con la espada Basta niña Deja de lloriquear Es más ¿Tú para qué quieres Todo eso? Una vez que tengas Al príncipe Nada de eso te faltará Suelta ese palo Y ten el ramo Entre fanfarias Entra un coro De princesas En el salón Del trono Todas vestidas Con los mismos Atuendos De la princesa Y parecen réplicas Las unas De las otras Son bien Y se pasean Por el salón El príncipe El príncipe Ya viene El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe Tu alteza real El príncipe encantado De haberse conocido ¡Ay, qué guapo! ¡Está guapísimo! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Qué guapísimo! ¿Ya lo conocen? No ¿Eso qué importa? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero ¿cómo saben Si es guapo o feo? ¿Qué más da? ¡Es un príncipe! ¡Es un príncipe! Y aparte ¡Es un príncipe! ¡Es un príncipe! ¡Es un príncipe! ¡Es un príncipe! ¡Es un príncipe azul! ¡Hola! ¿Eres tú el príncipe azul que yo soñé? Yo soy la más bella del reino Me lo ha dicho el espejito ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres tú el príncipe azul que yo soñé? Yo realmente sí soy la más bella del reino Me lo ha dicho mi espejito ¿Con qué bala? ¿Qué le ponen la palabra? ¡Hola! Perdona que te moleste pero ¿eres tú el príncipe que yo he soñado? Me dice que yo soy la más bella de aquí y la más bella también ¿Qué le ha dicho el espejito? ¿Dónde pone? Ahí Ya Las princesas repiten su presentación rondando al príncipe Al principio se dan pequeños empujones para quedar más cerca de ellos pero últimamente estos se van convirtiendo en golpes y patadas Todas están enfrascadas en una pelea El príncipe mira eso de yo al principio pero luego parece aburrirse y tras un par de bostezos lo interrumpe todo ¡Basta! Mira Lobuki te voy a ser sincera tú eres muy fea tú estás muy gorda eso que tú tienes son pelos en la pierna oh my goodness tú estás muy flaca tú tienes mucho pecho y a ti te falta ¿Sabes qué? Se acabó Rey hoy no voy a despertar a ninguna princesa ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! No te vayas ¡No te vayas! 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 ¡Por favor! ¿Cómo que después de esta tortura nada de nada? ¡Ven acá ahora mismo! Oye ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? ¿Pero qué me pasa? ¿Qué le pasa? ¿Será fresca? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo en este momento! ¡Ay, ni insolvidad! La princesa obliga al príncipe a dar vuelta y le planta un beso en los labios. Ante la sorpresa de todos, el príncipe sufre una transformación mágica, convirtiéndose en un sapo que comienza a saltar por todos lados. ¡Chicas, miren! ¡Nos estábamos peleando por un sapo! Las muñecas comienzan a perseguir al sapo, lanzándole sus pelucas, sus postizos y sus zapatos, mientras este huye dando saltos. ¡Troac! ¡Troac! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Troac! ¡Troac! ¡Fuera! ¡Ay, ni asco! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Troac! ¡Qué horror! Niña, ¿qué has hecho? ¿Qué no te has dado cuenta que por tu culpa me van a echar del sindicato de hadas? ¡Troac! ¡Troac! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Troac! ¡Troac! Todas abandonan la sala, dejando sola a la princesa, la oscuridad cae alrededor de ella, que va despojándose de su vestimenta incómoda, queda solo con un pijama de color rosa, y camina como perdida en la oscuridad y cabizbaja, mientras el paisaje cambia, en la penumbra, encuentro a un hombre colgado de una maraña de hilos, parece atrapado y confundido Hola, ¿eres tú el príncipe azul que yo soñé? ¿O el príncipe encantado en su defecto? No, pero creo que soy encantador, si te sirvo ¡Quién sabe! ¿Estás dormido? Sí, me enredé intentando entender a las mujeres y caí en un profundo sueño Claro, te enredaste con los hilos de todos esos vestidos y telas, con los que nos disfrazan y ocultan ¿Te la cortó? ¿Qué cosa? La madeja ¡Uf! ¡Qué susto! Pues sí, vale Tijeras Unas tijeras enormes aparecen mágicamente en las manos de la princesa ¿Puedes tener todo lo que deseas? Casi Soy la princesa de mi propio sueño, pero no puedo despertar ¡Venga! Te invito, pide lo que tú quieras Mmm, ¿qué tal? Un columpio entre las nubes Un amplio columpio desciende La princesa y el hombre se sientan en él y se mecen lentamente Y ahora, una luna Un poco más alta Así Y unas estrellitas por aquí Otras por acá Listo Solo falta el champán Un paje aparece llevando una botella Sirve dos copas y el hombre toma ambas copas Le ofrece a una la princesa Aunque lo hace de manera dubitativa e insegura La princesa toma la copa Qué gentil Gracias Muchas gracias por decirlo ¿Por qué? Porque cuando le cedo el paso a una mujer O la acompaño a su casa y espero a que encuentre la llave Se enfada conmigo ¿La llave? No, la mujer Y si no lo hago, también ¿Y tú qué querrías? Que me quieran por mí mismo Anda, qué casualidad Yo también Pero me han obligado a ser princesa Y no encuentro al príncipe que me despierte ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Servir al rey O en su defecto A la presidenta de la república Un capitán de marina Siete hijas le dio Dios Y tuvo la mala suerte Que ninguno fue varón Un día la más pequeña Le cayó la inclinación Quería servir al rey Vestidita de varón Y por la noche Que un hombre encantador Me acompañe a casa Y espere a que encuentre la llave Siete años de servicio Y nadie la conoció Solo el hijo del rey Que de ella se enamoró ¿Así termina la historia? Me parece que sí Pero como estoy dormido No estoy seguro O sea Que no es incompatible ¿Qué cosa? Servir al rey O en su defecto A la presidenta de la república Que el príncipe Se enamore de ti Vestidita de varón No entiendo nada Por el hilo Se saca el ovillo Ayúdame ¿A qué? A tejer un tapiz nuevo Con hilos viejos Podría hacerlo sola Pero Dame un punto de apoyo Y moveré al mundo El hombre toma a la princesa En sus brazos Así no Que te vas a cansar Por el camino Con un dedo basta La princesa y el hombre Comienzan a tomar Distintos trozos de hilo Tela Y otros materiales Y con ellos Confeccionan Una especie de red Aquí van mis contradicciones Aquí van las mías Que vayan juntas Para que podamos aceptarlas Aquí tengo miedo Y debilidad Junto a mi valor Y fuerza Y viceversa Y viceversa Sostienen la labor Que han realizado Se miran Me siento Aún más confuso Porque aún tienes Que despertar Quizás pueda Ayudarte yo a ti ¿En serio? ¿Cómo? Ven aquí A lo mejor Ahora no quiero Y prefiero quedarme aquí Para seguir soñando No Tienes que despertar Es justo Y necesario Aunque desaparezcas La princesa Besa al hombre En los labios Y este desaparece Dejando a la princesa sola Sentada en el columpio Tiene lágrimas En los ojos Pero no está triste ¿Funcionó? De un rincón Surge el sapo Que antes fue el príncipe Encantado de haberte conocido Roac Roac Dame un besito Dame un besito Si lo haces Me convertiré en príncipe Y podrás despertar Roac Roac Fuera de aquí Ya no me creo ningún cuento Ni chino Ni de viejas Ni de hadas Ni de la buena pipa Voy a escribir El mío propio La escena Vuelve a cambiar Ahora volvemos A la habitación Original de la princesa Ella se encuentra Sentada Frente a su espejo De pronto Por la ventana Entra una segunda Hada madrina Este es diferente Está vestida Como una ejecutiva Y es elegante Y atractiva Además de tener Un aire de eficacia Lleva un portafolio La princesa Está triste ¿Qué le pasa A la princesa? Nada Simplemente Se me sale El amor Por los ojos ¿Y tú ¿Quién eres? Aquí tiene Mi tarjeta Hada mala Ofrece Despertar Directo Sin intermediarios ¿Cómo espera Que vaya A confiar En una Hada mala? Recuerda La que parece Mala Es la más buena La que parece Buena Es la más mala Bueno ¿Y qué trucos Va a utilizar? Ninguno ¿Concede Algún deseo? Efectivamente Uno solo Pero muy preciado Aunque también Peligroso ¿Por qué peligroso? Si lo acepta Tendrá que despertar Sola ¿Se puede? ¿Con ese único deseo? Sí Pero no se regala Así como así De hecho Estoy aquí Porque usted Se lo ha ganado ¿Ah sí? Pero Si despierto Sola ¿Encontraré A hombre encantador? Puede que sí Puede que no Pero lo que es seguro Es que podrá servir Al rey O en su defecto A la presidenta De la república ¿Y si encuentro A hombre encantador ¿Se quedará conmigo? Puede que sí Puede que no Este don funciona así Hay gente que piensa Que es defecto De fábrica ¿Le da miedo? No Así Todo parece Más interesante No hay que seguir Ningún cuento Escrito de antemano Eso es Princesa Se le ha concedido La libertad Lamentándolo mucho Tendrá que entregar Su corona La princesa Duda un momento Y entonces Entrega su corona Al hada Esta la toma Y la deposita En lo alto De un armario Luego Señala la puerta Por aquí Por favor Adiós La princesa Se detiene un momento Y luego Se dirige a la puerta Antes de salir El hada mala La detiene Espere Creo que esto Te pertenece Mi espada Tome La va a necesitar Por ahí afuera Parece Que no gustan Las princesas Que despiertan Solas Pues sabe Lo que le digo Que no tendrán Más remedio Que acostumbrarse Despierta Princesa Vos 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 Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues está en escena, por así decirlo, nos acaban de montar. La verdad es que yo no había tenido la oportunidad de escuchar al taller de teatro La Factoría Escénica de la Facultad de Ciencias. ¡Qué placer! ¡Qué gran evento para culminar el día de hoy! Creo que siempre es necesario contactar con este lado sensible, este lado que nos permite también reconocernos en lo que escuchamos, en las historias que hoy nos vinieron a compartir todos los integrantes y las integrantes del grupo de teatro. Y bueno, me gustaría unirme a las felicitaciones que ya nos hicieron el favor de llegar en los comentarios en vivo en Facebook y me gustaría un poco ceder la palabra al grupo de teatro porque quiero preguntarles algo. ¿Cómo es que ustedes eligieron realizar estas interpretaciones, estas dramatizaciones de estos textos? ¿Cómo fue para ustedes hacer esto? ¿Quién gusta responder de los alumnos? Adelante. Para ser actores son muy pudorosos, oigan. ¿Alguien quiere responder? O tú, maestro Marcos, si nos puedes compartir, ¿cómo elegiste estos textos? ¿Cuál fue el proceso? Ah, bueno. Si quieres, les contesto yo por mi parte como antologador de todo esto, maestra. La única razón, o bueno, más bien, digamos que el espíritu de todo esto, cuando se nos solicitó la actividad, cuando la maestra Carla Ramírez nos solicitó la actividad, era dar una muestra de todo, digamos que de la creatividad de las mujeres en el teatro. Pero de repente es complicado ver textos teatrales femeninos, no porque no existan, sino porque suelen ser de difícil acceso. Digamos que el conjunto de dramaturgia masculina es mucho más grande y mucho más accesible que el femenino. Y mi intención era, digamos que mostrar tres textos muy, muy diferenciados. Sor Juana, que es un clásico, tiene una dificultad técnica muy específica, es, digamos que tiene una floritura de lenguaje y una elegancia muy particular. Luego, Elena Garro, que desde mi perspectiva es probablemente, no me gusta esto de ordenar a la gente, ¿no? Pero probablemente es la segunda escritora mexicana más influyente de la historia. Por lo pronto es una de las escritoras, digamos que más emblemáticas de nuestro país. Y el tercero, un texto mucho más ligero, mucho más actual, en otro tono. Pero quería yo mostrar que el trabajo de dramaturgia, de dramaturgia femenino, es un abanico riquísimo. Y ese era el espíritu con el cual elegí yo estos textos para que los integrantes y los integrantes de la factoría los llevaran a la ejecución. Creo que con un buen éxito. Claro que sí, maestro Marco. Efectivamente, para mí, que yo al menos nunca los había observado, fue un verdadero placer. Me encantó lo que hoy nos vinieron a compartir. También las partes musicales, creo que, bueno, aquí lo comentábamos y también lo veíamos en los comentarios de Facebook. Muy impactados, enamorados también por la pos, al menos yo, de las personas que nos compartieron. Y otra cosa que yo me quedaba pensando bastante era como ustedes, desde mi punto de vista, yo soy psicóloga, trabajan mucho con la sensibilidad. Y entonces, para mí, algo que me daba curiosidad es cómo o qué consejos, qué tips nos pueden dar a las personas en general, justo para contactar con esta parte más sensible de nosotros y nosotras. Creo que nos hace mucha falta y desde mi punto de vista, ustedes lo practican demasiado. ¿Algún consejo que nos pudieran dar parte de los y las integrantes que hoy estuvieron aquí y están con nosotros? Yo le diría así, haciendo mi anuncio, intégrense a la Factoría Escénica, estamos a punto de abrir otra vez esta convocatoria y todo el mundo es bienvenido. De hecho, nuestra comunidad en este momento tiene personas de distintas facultades, no solo de la comunidad de la Facultad de Ciencias, sino de distintas otras comunidades que se sintieron atraídas. Hay muchas maneras. La lectura en voz alta, los ejercicios, la respiración, la concentración, la imaginación, por ejemplo, es crucial. Yo guío muchos ejercicios que tienen que ver precisamente con que la gente se salga de ese espacio limitado en el que están para imaginarse que están en cualquier otro sitio. Y por lo menos en mi perspectiva han funcionado bien. Pero aquí les cedería la palabra al resto de los integrantes de la Factoría para que cada uno de ellos te cuente, en todo caso, te responda en la medida de lo que ellos crean que el taller les aporta. Bueno, muchas gracias. Perdón. Ay, adelante. Bueno, pues lo que yo quería comentar es que la gran mayoría de los que participamos en el taller, pues somos científicos o estudiantes de ciencia, digo yo porque ya está salido. Pero, pero, pero este, esa parte, el taller realmente nos da mucha posibilidad de explorar la creatividad y de precisamente poder descargar ciertas emociones que de otra manera en el que hacer científico, pues es muy difícil lograr sacar y tensiones que se van acumulando. Entonces, este taller siempre ha sido precisamente para los estudiantes de ciencias y digamos que está hecho a la medida de nosotros y por lo tanto siempre nos ha permitido, a diferencia de otros talleres que existen en la universidad o por fuera, siempre nos ha permitido poder llevar a cabo pues todas las labores de las materias y todo. Y al mismo tiempo nos da esta expresión, esta posibilidad de salida de las emociones. Entonces, ya el mero hecho de estar en una actividad artística, que yo se las recomiendo muchísimo a todos, es muy, muy buena. O sea, muchos de los científicos de la facultad y muchos de los estudiantes de la facultad, pues ya sea que componen música o tocan música o están en el taller de teatro o componen poesía o pintan. Entonces, siempre esa posibilidad de expresión es muy buena para la salud mental. Entonces, yo creo que antes que nada sería el no importa cuál sea la actividad artística que quieran llevar a cabo, pues háganla, ¿no? O sea, no se queden como con, bueno, mi profesión va a ser nada más esta y no voy a explorar otras vertientes artísticas porque la verdad es que es muy saludable. Yo siento que en gran medida en esta cuarentena nos ha ayudado a no volvernos locos. Entonces, estamos aquí precisamente muy, muy contentos, motivados. Todos tenemos más variedad gracias precisamente al quehacer escénico que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias, Graciela. Daryl, ¿tú querías compartir algo? Este, sí, pues igual concuerdo con esta Elena, que pues sí es necesaria una actividad que nos relaje, sobre todo como estudiantes. Y pues sí, o sea, no, el taller no solamente se limita a la facultad de ciencias, por ejemplo, en mi caso yo soy de psicología. Y pues sí, o sea, llega un momento en el que el estrés se acumula y también necesitamos una forma de sacarlo, no necesariamente hablando, sino que buscando diversas formas de expresión, ya sea la música, dibujos, por medio del teatro. Y bueno, en el teatro también tú debes de conocerte bien, saber cómo son tus emociones, tus formas de expresarte. ¿Por qué? Porque constantemente lo vas a estar haciendo. Y pues no siempre vas a tener una emoción en el momento que debes ocuparla. Por ejemplo, puede que en un momento estés muy feliz y necesites interpretar una escena donde estés triste. Y pues tú más o menos ya sabes cómo es el momento en el que estás triste, cómo actúas. Y esa pues te permite conocerte. Además de que, por ejemplo, en el caso del profesor Marco nos ha dicho que el cuerpo, en este caso en el teatro, es nuestro instrumento de trabajo. Y pues también en el caso de algunos puede que sirva, por ejemplo, para aprender a amarlo. Y bueno, yo así va el teatro. Gracias. Gracias, qué importante lo que nos comentas. Gracias. Gracias. Y Ezequiel, tú tienes la manita levantada. ¿Nos quieres decir algo? Sí, pues realmente sería reafirmar lo que mis compañeras acaban de decir. También quisiera agradecerle al profesor Marco por... Yo también soy de una facultad externa. Yo soy de filosofía y letras. Y considero que el teatro pues nos puede ayudar para muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, a mí me ha servido en mi exposición oral, me ha servido pues a no ponerme nervioso cuando tengo que hablar frente a muchas personas. Y pues ahora más que es, aunque sean en cuadritos nada más, aunque sea nada más que escuchemos la voz o que nos veamos a la distancia. Creo que pues me ha servido demasiado. Y pues también invito a todo aquel que se quiera animar a hacer una actividad artística o algún hobby, y más en este tiempo de cuarentena, que ojalá ya se acabe pronto, pues que lo haga. Realmente es muy satisfactorio. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ezequiel. Y claro, bueno, yo comparto con ustedes esta opinión sobre lo importante que es diversificarnos, ¿no? Creo que ahorita nos están dando muestra de cómo este taller de teatro también sirve para conocer a otras personas, desarrollar habilidades, pues de expresión, de mejorar la relación con nosotros mismos a partir del cuerpo. Definitivamente muy, muy enriquecedor lo que nos comentan. Les voy a leer rapidísimo algunos comentarios que nos están haciendo llegar. Ver Espinosa dice, muy buena interpretación. Felicidades a todos por conectar con esta parte artística. Daniel Moreno los felicita. Bravo, bravo. Y Anja Macassi te manda Ezequiel, eres su gallo. Entonces una felicitación personal para ti, Ezequiel. Y pues no sé si alguien más quisiera agregar algo en este momento. Yo personalmente les agradezco muchísimo. Carla, no sé si nos quiera compartir algo antes de cerrar con las actividades de esta semana. Claro que sí, Eli, pues agradezco a ti por todo el apoyo que nos ha dado como parte de la comisión, a Yanni, a Julio y a toda la comisión que hace posible estos eventos. A la facultad, por supuesto, al maestro Marco, a la maestra Graciela y a todos los integrantes de la factoría escenica en este momento. Muchas gracias, Eduardo, por hacer la transmisión. A todo el equipo de la maestra Iris, que está Jonathan y la maestra Rachide, que está Ayrin, con nosotros también. Quienes han hecho posible que este evento se pueda llevar a cabo. A todos ustedes, muchas gracias al auditorio también por escucharnos y por sumarse a estas actividades en conmemoración del 8 de marzo. Muchas gracias. Eli, te salió a la palabra. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, ya para cerrar oficialmente con esta semana, a nombre de la Facultad de Ciencias, la Comisión de Equidad, les agradecemos por habernos acompañado en cada uno de los conversatorios, las muestras escénicas, las muestras deportivas. Les agradecemos muchísimo por haberse sumado en estas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias de nuevo, buenas tardes y nos vemos pronto.